Bienvenidas vaqueras y vaqueros, seguimos con el universo de Yellowstone y sus precuelas. ¿Por qué? Porque el piloto de Yellowstone es el que más vistas tuvo en todos los de diciembre. Y porque en 1923 me encantó. Y ya sale el episodio 3, así que hoy nos ponemos al día. Vamos con el resumen del episodio 2 de la temporada 1 de 1923. Y ojo, que va a haber spoilers de Yellowstone, la serie original. Poneme la intro. Arrancamos en África con el leopardo masticándose a Spencer. ¡No, Dios! ¡Por favor, no! Pero no se asusten, que Spencer se lo saca de encima al toque y manotea el rifle para pegarle un tiro. ¡Sí, vamos! Lástima que el leopardo desaparece. Pero... Que Spencer, ¿estás bien? ¡Carrar! ¡Ay, no! Spencer y el otro guía salen corriendo, mientras el leopardo arrastra a su presa re tranquipanchi. ¡Y sac! Un lanzazo en el hombro y después un tiro en el pecho y ¡chau, leopardo! Pero es muy tarde para el pobre guía, que tenía la garganta súper destrozada. Cuestión que Spencer se tome un whisky mientras le curan las heridas. Que ojalá tuviera algo para el dolor. Que soy un Datton, no siento dolor. Bueno, no, no dijo eso. Pero seguro lo estaba pensando. Porque los Datton de Montana son re machos. Y se sientan a fumar re tranquilos después de que un leopardo se los mastica un poco. Que eran dos leopardos y vos solo me mostraste las huellas de uno. Que no sabía que eran dos. Que sí, sabías. Y mi amigo murió por tu culpa. Así que discúlpate o te cago a tiros. ¡Pará! ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! Que no te mato solo porque necesito que me lleves a Nairobi mañana. ¡Te quedo claro! Nos vamos a Montana, donde John y Jacob acaban de escuchar el tiro que le pegaron a Jack en el episodio pasado. Y a correr. Pero tranquilos, porque la bala no le dio a Jack, sino a su caballo. ¡Qué bien! Pero ahí vienen los pastores a rematarlo. ¡Qué mal! Que no estoy armado, no estoy armado. Que pum, los Datton al rescate. ¡Vamos! ¡A los tiros! Y pum por acá, pum por allá. Y la verdad que no sé cómo no terminan todos muertos tiroteándose así desde los caballos. En fin. Al final los rancheros desarman a los pastores y Jacob se le va encima a Banner. Que toma, toma y recontra, toma. Se enojó, loco. Que solo quería que mis ovejas no murieran de hambre. ¿Y qué hace Jacob, gente? ¿Qué? Primero le ordena a Zane que junte las ovejas y se las lleve a los indios de la reserva que se están muriendo de hambre. Que te dije que te ibas a quedar sin ovejas y le volvías a robar el pasto a otro hombre. Después le secuestra un caballo para reponer el que le mataron a Jack. Y la cosa no termina acá. Porque por último, Jacob le explica a los pastores el correctivo Mark Datton por excelencia. O sea, lo sienta sobre sus caballos atados y les ponen una soga al cuello. Sí, gente, justo como hizo Casey con Dan Jenkins en Yellowstone, ¿eh? Que atacar a mi familia es lo último que vas a hacer en tu vida. Entonces los Datton se van a la goma y los pastores se quedan ahí rogando que no se les retobe el caballo. Ya está, estás en el horno. Mientras tanto en Dakota del Norte, las monjas más hijas de puta del mundo le están enseñando a las jóvenes nativas cómo se barre una casa y si lo hacen mal, se comen tremendo cachetazo. ¡Qué coraje, me enoja! Más tarde les enseñan a lavar la ropa y a colgarla al sol. Pero por lo menos después les dan de cenar, ¿eh? Un riquísimo puré de gusanos. Esto es maldad pura. Pero Tiona ya está repodrida de todo esto, así que empieza a hablar en lenguaje nativo y cuando viene la monja a cagar la piña, Tiona se la devuelve de vuelta. Esta vez el padre hijo de puta no le pega nada, sino que la encierra afuera en el cuartito de los castigos y la próxima vez que hables en lenguaje nativo te entierro viva. ¡Bajemos un cambio, papi! Y seguro se están preguntando, ¿por qué carajo nos importa esta chica Tiona, no? Bueno, según IMDB, su apellido es Rainwater, así que imagínense por qué. Volvemos a Montana, donde los Daton pararon a descansar por la noche. ¿Qué pensás que algún pastor se salvó? Que espero que sí. ¿Que por qué? Jacob le dice que algún día él va a manejar el rancho y tiene que entender que el peor enemigo de Yellowstone son los hombres que quieren sacarte lo que construiste en vez de construirlo ellos mismos. Que cuando llegue ese momento vas a querer que el miedo que te tengan tus enemigos sea más grande que su codicia. Por eso les di una oportunidad a los pastores, para que le cuenten a todo el mundo lo que le pasa a alguien que se atreve a cruzarme. Sí, gente, clase maestra de filosofía Daton. No te preocupes, Jacob, que tu sobrino bisnieto va a ser tu alumno estrella. O tal vez Kevin Costner es el sobrino tataranieto. Tengo que hacer bien las cuentas porque ya me perdí con tantas generaciones, gente. Nos vamos al rancho. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, nos vamos al rancho donde Emma y Cara están sentadas mirando las montañas mientras charlan sobre Elizabeth. Que me preocupa que sepa tan poco de la vida de ranchero. Y después sobre Jack. Que no sé a quién salió tan imprudente ese chico. Su papá no es así y yo menos. Creía que su futura esposa fuera una chica tranquila que apagar un poco el fuego de la próxima generación. Que tu hijo se está casando con gasolina y el fuego solo va a hacerse más grande. Tiene razón. Corte a Banner, el único de los pastores que quedó vivo, que logra zafarse alcanzando un cuchillo que tenía en la montura del caballo. Y cortando la soga justo a tiempo para no quedar ahorcado. ¡Qué paf! ¡Casi, casi! Mientras tanto en la Reserva India conocemos a esta mujer que se llama Isache. Y está tratando de reencontrarse con su nieta, que casi seguro debe ser tiona, ¿no? Entonces pide una reunión con el supervisor de la Reserva, el señor Worth. Que mi nieta está en un internado del gobierno en Dakota del Norte, pero quiero que venga a vivir conmigo. ¿Qué dónde están sus padres? Isache le cuenta que la madre de la chica murió y su padre trabaja lejos cuidando el ganado de la Reserva. Que para que le devuelvan a su nieta tiene que ser su guardiana legal. ¿Qué? ¿Cómo hago eso? Que la tiene que adoptar. Vaya a hablar con un juez. Volvemos a la tierra de los Datton con los cabos de Yellowstone llevándose las ovejas para la Reserva. Y al toque se acerca un grupo de nativos a caballo para hablar con Zane. Que el señor Datton les mande estas ovejas. Dicen que pueden hacer lo que quieran con ellas. Son un regalo. Que tomá. Y decirle al señor Datton que muchas gracias. Que se lo digo. Y los nativos se llevan las ovejas recontentos. Mientras tanto, los Datton encontraron un muy buen lugar donde armar el campamento para los cabos que se van a quedar a cuidar el ganado el verano. Porque si no, se lo van a comer los lobos y los osos del Parque Nacional, que está ahí a unos metros. Que deja tres hombres por ahora. El resto nos volvemos a casa. Nos vamos a Dakota, donde acaban de sacar a la pobre tiona del cuartito del castigo. Donde estuvo encerrada todo el día. Y no se puede ni parar de lo deshidratada que esta gente. Dios mío. Entonces la llevan para que se bañe con ayuda de una monja re toquetona. Que no te preocupes, yo te lavo por acá y también te lavo por acá abajo, ¿eh? Que ya está limpia, hermana. Váyase. Que chau. Que no te entiendo. Primero me pegás sin provocación. Pero después dejas que la hermana esta pajera te toquetee toda. Tiona no contesta porque está volando de fiebre. Entonces la hermana Mary le pone hielo en la bañera. Que vos me ves como tu adversaria. Pero soy tu salvación, estoy acá para instruirte y para que puedas tener una vida próspera. Mmm, capaz esta hermana la quiere ayudar al final. Tal vez no. Que pero vos te negás a prender y me atacás. Así que voy a matar a la nativa dentro tuyo. Y sac, 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 sac. Loco, basta. Por favor, basta. Que y si me volvés a tocar te mato a vos también. Vengo. Miego. Mientras tanto Spencer está en un hotel en Nairobi tomándose un trago en el bar. Mientras un grupito de mujeres lo mira de lejos todas acaloradas. Ventilador, favor. De repente una de ellas se acerca. Que mis amigas quieren saber si sos un cazador. Que si, trabajo para el protectorado. Entonces al grupo de minitas se le viene encima re excitadas todas. Que sos Spencer Datton, el héroe de guerra americano que caza leones y leopardos. Que dicen que mataste un lopardo con tus propias manos. Que crees todo lo que escuchas. Que solo cuando quiero que sea verdad. Ay, como se miran estos dos, eh. Tienen toda la química. Cuestión que la rubia, que se llama Alexandra, le pregunta por qué trabaja de esto. Y Spencer le contesta que estar cerca de la muerte lo hace sentir vivo. Que hay, eso es muy romántico. Que dejen de mirarse. Alexandra está comprometida. Pero la... Y la amiga se la lleva mientras ella no le saca los ojos de encima a Spencer. Aquí hay una conexión fuerte. Cuestión que a Spencer lo necesitan para otro trabajo en Tanganyika. Así que su jefe ya le reservó un auto para la mañana siguiente. Esa misma noche, en la cena, conocemos al futuro esposo de Alexandra. Y parece que a ella no le copa mucho la idea de casarse. Que me pusieron en un tren con un destino que no elegí. Que es un hombre muy amable. Eso es lo más importante. Que entonces casate vos con él. Más tarde, Alexandra se lo encuentra a Spencer en el bar. Y se sigue mirando con unas ganas de chingui chingui tremendas. Mientras Spencer le cuenta que al día siguiente se va para Tanganyika. Que, ¿y a vos dónde te lleva tu próxima aventura? Que mis aventuras se terminaron. Tal vez me tendrías que llevar con vos. Pero antes de que Spencer pueda responder, aparece el prometido de Alexandra a reclamar a su novia. Pero, ¿qué mierda? La mañana siguiente, Spencer carga sus valijas en el auto. Mientras intercambia miradas con Alex por última vez. Cuando el chofer arranca, los dos se siguen mirando hasta que el auto se pierde de vista. Pero, de repente, Alexandra agarra sus valijas y dale corriendo, gente. Que pará el auto. Que tenés lugar para otro más. Que no. Que me subo igual. Pará. Que si de verdad no querés que vaya con vos, me bajo. Que donde voy es peligroso. Que miremos a la muerte a los ojos juntos, entonces. Spencer sonríe y el auto arranca nuevamente. Que encontrá alguien que te ame. Chau. Y se van a la goma dejando al casi marido y a todos sus amigos mirando. Y listo. Gracias, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo. Así hablamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.